Si tú no perdonas, él no te perdonará Si tú no levantas, él no te levantará Los que los presiembren, eso mismo se ganará Si tú no perdonas, él no te perdonará Si tú no levantas, él no te levantará Los que los presiembren, eso mismo se ganará No se puede ser, pero malo No se puede ser, pero en los dos lados Hay que perdonar, hay que retornar No olvides de amar Por donde pasaba, algo escondecía Sanaba la vida y los demonios salían Por donde pasaba, algo escondecía Sanaba la vida y los demonios salían Y todos los pueblos de Cristo que me fortalece Y todos los pueblos de Cristo que me fortalece Y todos los pueblos de Cristo que me fortalece Y todos los pueblos de Cristo que me fortalece Y todos los pueblos de Cristo que me fortalece Y todos los pueblos de Cristo que me fortalece Si tú no perdonas, él no te perdonará Si tú no levantas, él no te levantará Los que los presiembren, eso mismo se ganará Si tú no perdonas, él no te perdonará Si tú no levantas, él no te levantará Los que los presiembren, eso mismo se ganará Por donde pasaba, algo escondecía Sanaba la vida y los demonios salían Por donde pasaba, algo escondecía Sanaba la vida y los demonios salían Y todos los pueblos de Cristo que me fortalece Y todos los pueblos de Cristo que me fortalece Y todos los pueblos de Cristo que me fortalece Y todos los pueblos de Cristo que me fortalece Y todos los pueblos de Cristo que me fortalece ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.